... Bueno, pues desde nuestra experiencia, yo soy de esas personas que estoy en todas las manifestaciones de Madrid, sean grandes o pequeñas, sean acciones directas o masivas, y lo que nos encontramos es que, por un lado, nos hemos visto obligadas a ejercer el derecho de a informar, porque los medios convencionales o generalistas nos están informando de la realidad que vivimos, y por otro lado, nos enfrentamos a una represión muy brutal por parte de la policía al ejercer este derecho. ¿Cómo vemos esta represión? Pues desde todas las formas, desde que te tiran equipos, te empujan, te bloquean las imágenes para que no puedas grabar ciertos actos de ellos, te identifican, te llegan amonestaciones, imputaciones, bueno, todo tipo de represalias por parte de la policía. ¿Cómo superamos esto? Pues por un lado, empoderándonos, somos una red que socializamos el conocimiento comunicativo y lo compartimos, y por otro lado, entre nosotras nos apoyamos, nos cuidamos para que en situaciones un poco más escalantes de violencia, pues que el streamer o la persona que esté comunicando no esté sola ante una represión policial. Damos muchos talleres de formación a todos los colectivos y espacios donde nos lo solicitan, porque entendemos que este aprendizaje es muy necesario para garantizar este derecho a la información que nos quieren quitar.